Me levanto y veo las nubes desde mi almohada Y no evito pensar que tal vez mañana no vea un mañana Dicha dada que muchos no tienen Y muchos se conforman solo con el va y viene No me quites la gracia, sé que es inmerecida Ni tampoco las cosas que a través de ella reciba Dios No me quites la voz, rimar en tres y en dos La razón genuina que te llame Dios, mi único Dios No quites la felicidad, en ti estoy envuelto Sin ti me siento como un ser vivo que camina muerto No me quites el fuego, no me quites el hielo No me quites la pasión que sin ella muero No me quites el cielo, las nubes, mi suelo Pues caminar contigo es lo que quiero, te quiero, prefiero Morir señor antes de que me quites tu presencia Que es lo que hace que en un hip hop grite pon gracia sobre gracia No me quites el gozo poderoso, no me quites lo de tierno y amoroso Si quieres llévate el agua, pero no tu compañía Si quieres llévate el sol, pero nunca tu melodía Mi guía, mi investigador de la CIA Mi padre, mi madre, mi hermano, mi tía Que te digo, mi cobijo, yo tu hijo No hay opción, siempre te elijo El verbo, que siempre es núcleo, nunca prefijo No quites el motivo, que me da la fuerza Que me obliga a escribir para palpar la esperanza Palabras de confianza, que me confían los versos Estilo único que existe público en el universo Si me hubiese estado elegir de venir o quedarme Me quedo en la eternidad, allí es mejor amarte No quites el universo, pues sin ella No pudiera comparar tu amar al mirar tan enorme huella Tú eres mi aire, ven y dame de tu aire No te lleves el aire, porque tú eres mi aire Tú eres mi aire, ven y dame de tu aire No te lleves el aire, porque tú eres mi aire No me quites tu presencia, no me quites tu clemencia No me quites tu aliento, que esa es mi existencia No me quites tu sustento, esta poderosa demencia Que me da paz en medio de la guerra y la paciencia Benevolencia, me llevo al cielo con violencia Quita la ignorancia, ya que devolviste la inocencia Tu aire, para mí es vital importancia Se asfixia en mi alma si yo no percibo tu fragancia Y es que tú eres mi aire, ven y dame de tu aire No te lleves el aire, porque tú eres mi aire Tú eres mi aire, ven y dame de tu aire No me quites tu aire, ven y dame de tu aire